¿Por qué decidiste lanzarte, pues, al gobierno de California? ¡Ay, condenado Rubén Luenga! ¡Ay, pues, qué te cuento! Pues resulta que estoy viendo, ahorita que estaba viendo que el señor Schwarzenegger se lanzó para candidato. Pues a ver, si a mí me toca algo, pues ya ves que también los artistas pueden ser... Pues nota ahí el este presidente... Pero sí te dieron la ciudadanía, India María. ¡Ah, sí! Pues ya arreglé... A ver, de California. ¡Ay, pero ya arreglé mis papeles allí en el consulado de la MacArthur Park! ¡De la MacArthur Park! ¡Sí! ¡Ahí me los arreglaron! Y yo les digo, y les pregunto a la vez, al unísono, miembros del jurado, chamacos, ¿es eso justo? ¿Verdad que no? Miren bien a ese individuo, véanle la cara de sonso que tiene, es la típica clase y el complejo del ángel caído. Véanlo bien, vean esas patas flacas, vean ese semblante amarillo, esos ojos profundos, la cara de sopilote enjaulado así con ganas de agarrar, azar pasos a su víctima. ¿Es eso justo? No, señores, por eso pido la pena máxima de prisión y el ajuicilamiento del individuo. ¡Ahí está en la calle! ¡Ahí está en la calle! ¡Qué rico! Gracias a todos los famosos que recordaron y festejan con nosotros. Oye, perdón, ¿y usted por qué se quedó aquí? Porque lo que pasa es que acá como que está más calientito, una cosa, por la cabardina, ya me la ando volando acá. ¿Eh? O sea, acá el sospechoso este nomás me dio y luego, luego, ya me urgí a venir, este año se termina el mundo. ¡Ay, pero no, no diga eso que ya lo aclararon! Pero entonces no se termina en este año. No, hermano, no. ¿Tú querías que se terminara o qué? No, lo que pasa es que me dijeron que se acababa y yo bendito, diste a mis propiedades. ¡Ay, no me muero! Si fueras mi esposo, acabo contigo. Pues nos casamos y se arregla el asunto. Oiga, discúlpenme, franquillazo. A mí me dijeron, vete a donde Querétaro de las Pirinolas y yo me vine pa' Cámbaro para el noticiero aquí Telemundo 52. Muchos no saben que tu hermano es el loco Valdés. Tampoco saben que mi sobrino es el Cristian Castro, pero ya ves que a la violencia está alegando. Yo le he dicho que me gana. Oh, mamá, yo quiero casar con una negrita que se va a bailar.